Me llamo Raiden, soy el líder del trueno, el bueno, el mejor, hasta Scorpion Me lo mato pues soy el campeón, a Sub-Zero los mato por un trueno hermano Te saco las tripas con mis propias manos Los mato como una flequín, te violo y luego se escuchan un maldito fatal y ti De que tengo razón, te voy a sacar el corazón Va Scorpion Sub-Zero me voy a vengar por la muerte de mi hermano En vano, tú Sub-Zero siempre te quema un chingón, pues a la mera hora eres un perdedor Raiden, tú eres el dios de los truenos, mejor vente al comodín que te mete el cojín Sub-Zero llega al combate para reventarles Nadie me puede ganar, tengo el poder de hielo, nadie me puede ganar Ustedes son basura comparado a Sub-Zero Soy el mejor, Scorpion, tú eres contra mía Y tú Raiden, no sirves de nada, nadie te elige En el Mortal Kombat 1 eras famoso, pero en los demás, vaya basura Vamos tío, nadie puede contra mí, soy el maldito Sub-Zero Fue el primer creado de todo el mundo, así que créanse, les voy a dejar la boca cero No se van a quedar, se van a quedar sin palabras, después de que yo les parta la boca Ustedes no son nada contra Sub-Zero, están en sub-rollos Ustedes están en sub-desarrollo, ustedes son basura y yo soy un puto tío Ustedes no son nada contra el maldito Sub-Zero Ustedes vengan, vengan tontos Vengan y al final, escúpenme los huevos Ustedes no son nada contra el maldito Sub-Zero